Y si quieres un nuevo amor Y si quieres un nuevo amor Si no encuentras tu felicidad Tal vez alguien más te la dará Como el amor Con tanto amor Me diste tú Y me marchito Y me marchito Y se pede Ay, como me tu es Ay, como me tu es Y si quieres Y me ha perdido Y me ha perdido Y me ha perdido ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Como la flor, con tanto amor, me distinto, sin machito Mi margen, se pede ¡Ay, cómo me duele! 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 ¡Ay, cómo me duele!